nuevo ministro de seguridad al general Gustavo Sánchez, hasta hoy director de la Policía Nacional Preventiva. Dos, el general Gustavo Sánchez sustituye en el cargo al general Ramón Antonio Savillón Pineda, quien tomará un cargo en el Servicio Exterior Hondureño. Número de combatir la criminalidad organizada y demostrar el boicot contra la seguridad interior propiciada desde las cárceles. Número cuatro, la Presidencia de la República anunciará mañana al pueblo hondureño nuevas determinaciones, por lo que pedimos a la ciudadanía mantenerse atentos.